Bueno y tamaña tarea tiene el equipo cartaginés y quiere llegar a la final del campeonato de invierno. Los dirigidos por Javier Delgado ocupan vencer a Herediano tres goles, o por lo menos por tres goles en el estado de Rosabal Cordero. Reducto donde los ríos amarillos todavía no han perdido en lo que va de este torneo de invierno. Además, los brumosos nunca ganaron como visitantes en anteriores tres semifinales disputadas. Pese a que la estadística está totalmente en contra, los blanqueazules apuntan a la remontada a base de un juego ordenado y muy ofensivo. Ahora uno empieza a repasar todas las situaciones del partido, las decisiones, qué hicimos bien, qué no hicimos bien, que fueron muchas cosas, lo que no hicimos bien. Entonces, por eso le digo que estamos muy dolidos. Obviamente, empezar una semifinal bajo estas circunstancias, el camino es muy complicado, muy difícil.